¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Arvik, para los que no me conocen, y aquí nos encontramos un día más grabando lo que es Clash Royale. Tenía bastante tiempo sin hacer un video con mi voz de Clash Royale. Voy a estar jugando con un mazo en liga, de hecho, porque casi no he jugado liga, de hecho, he jugado muy poco Clash Royale, la verdad. Y vamos a jugar con este mazo que está muy curioso, la verdad, es de un amigo, de un conocido que también hace directos. Que como pueden ver, el mazo consiste en traer golem, globo, mago eléctrico, mosquetera, ejército de esqueletos, las arqueras, bolas de fuego y tronco. La verdad es que es un mazo bastante curioso, bastante raro, bastante... no lo sé gente, no sé cuál es la palabra correcta para describir el mazo, pero la verdad es que sirve bastante, yo lo he utilizado una que otra ocasión. De hecho, por ahí hay un video de Loquendo jugando con este mazo, así que vamos a comenzar rápido gente, vamos a jugar en liga, y a ver, vamos a darle... Venga, venga, a ver. Nos toca contra Metro Red Bull, que nombre tan raro, tan extraño, que aprenda mejor al Arvixito, que yo me llamo The Arvix, de hecho, me cambié hace como dos veces el apodo. Vamos a defender con... uy, me va a hacer bastante daño el montapuerco. Uy, me comí tres golpes del montapuerco, eh. Y aparte tiene bola de fuego, iba a aprovechar para lanzar el... el globo, pero la verdad mejor... mejor no, mejor me espero. Porque no sé qué otra carta tenga. Imagínense que tenga 2.0. Uy, ya me se equivocó el compa. Pero tiene mosquetera, eh. Dime que pegue el globo por lo menos una vez. Por favor, por favor, pega. Venga. Voy a defender el dragón infernal con el mago eléctrico. Y a ver. Mmm, bueno, ahí está. Trae buen mazo este compa, eh, creo, la verdad. Trae buen mazo, me puede, de hecho, incluso ganar. Porque el problema de este mazo es que no tiene... Uy, a ver, vean. El problema de este mazo es que no tiene estructura. Entonces, por ejemplo, en el caso de... Uy, a ver, dime que me da tiempo, sí. En el caso del montapuerco, me cuesta bastante defenderlo sin estructura. Y es que cicla también rápido, gente, es el problema. Bueno, a vernos, la bombita va a pegar. Venga. Hasta el momento está muy pareja la partida, por así decirlo. Y a ver, gente, algo que todavía no sé bien es cómo voy a editar este video. Si de manera vertical o de manera horizontal, aún lo estoy pensando. No, a ver, me va a hacer bastante daño el montapuerco, gente. Pero venga que sí se remonta. Uy, es que el problema es que tiene dragón infernal y también bola de fuego. Seguramente pondrá el mini P.E.K.K.A., sí. No puede ser. Venga. Bueno, voy a utilizar la bola de fuego ahorita. A ver, ahí está. No le voy a dar a la... No, no le di, no puede ser. No, a ver, si ya perdí esa torre. Sí. A ver, vamos con globo. Dime que llega, por favor. Dime que llega la bola, por favor. Dime que llega. Uy, venga, buenísima. Pegó la bomba. Se quedó 20 de vida. No puede ser posible esto. Y a ver, nos vamos. A muerte súbita, gente. Uy, le vamos a poner bien jugado. Y es que el problema es que, de cierta manera, me trae counter porque trae pin y P.E.K.K.A. y dragón infernal. Entonces es el problema. Y aparte me dice buena partida, eh. Este compa está seguro que me va a ganar. Probablemente. Probablemente lo logre. Lo va a lograr, de hecho, creo. Y aparte ya ciclo otra vez al mini P.E.K.K.A. Es lo que les digo, cicla muy rápido. Es el problema. A ver, ¿qué voy a hacer acá? Voy a defender de esta manera. Buenísima. Dime, por favor, que ese globo llega. No, a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pega. Buenísima, pegó. Y a ver, acá voy a defender bien, eso espero. Y ya se equivocó este compa, eh. Este compa ya se equivocó. Dime que eso ya es torre, por favor. Es torre, es torre, es torre. Bien jugado. Eso ya es torre, gente. Vean, les digo que está bastante bueno el mazo. Porque tiene un poco de todo, de cierta manera. Y a ese compa le voy a hacer hasta un... Porque pensó que me iba a ganar, eh. Y a ver, como les digo, de cierta manera es un mazo bastante bueno. Porque tiene un poco de todo. La el único... La única contra que le encuentro yo es que no tiene estructura. Pero de ahí en fuera, la verdad, es un mazo muy bueno. Eso sí, la verdad, está medio raro, medio extraño. Pero es muy raro, es muy bueno el mazo. Y pues nada, gente. Fue una partida, nada más una partida voy a jugar. Porque no me gusta hacer videos tan largos de Clash Royale. Así que espero que les haya gustado este tipo de videos con mi voz, ya saben. Bien, si es así, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y compartir el video para que más gente lo vea. Disfrute los videos de Larvik y pues me conozcan también. Sin nada más que decir, gente, nos tenemos viendo en un próximo video. Adiós.